hola mi gente bueno pues mi gente aquí les traigo el truco de para poderte meter debajo del mapa en pisos picado podemos andar todo pisos picado por bajo ok ya que muchos me lo habían pedido que pues querían que trajera este bus pues aquí se los traigo ok así que ya sabes este si quieres andar ahí matando gente te recomiendo que ocultes tu nombre vale así que pues le damos aquí damos dos veces x no sé la tecla para spies for no sé cuál es la tecla pero para la consola xbox x así que pues ya sabes este bus funciona para todas las plataformas podemos andar trolleando a nuestros amigos en patio del juego vale así que ya sabes mi gente ayúdame a llegar a los ocho mil suscriptores te los voy a agradecer muchísimo ya que pues si llegamos a esa meta voy a traer seis pases de batalla para esta temporada ok así que espero de su ayuda de todos ustedes apóyame yo también nos apoyaré a todos ustedes el bus está muy sencillo ya también ya parcharon para duplicar los cofres las llamas todo eso ya está lo chico ponemos las rampas ahí está en el mapa pequeño se ve donde estoy pero le damos para atrás miramos para arriba y brincamos para que nuestro carrito no se destruya ponemos la capa arriba le damos dos veces rápido x le damos con la planquita para atrás para que el muñeco barrio para atrás vieron y soltamos ok así que ya sabes deja tu like comenta si te ha gustado pues si no te ha gustado que te parece este bus si te gustaría que trajera más o no pues no sé qué opinan ok pero en verdad pues quisiera su opinión de todos ustedes vale y hay muchos que no les gusta que traiga estos tipos de bus pero pues hay muchos que pues me lo están pidiendo entonces pues la mayoría de la gente quiere que yo traiga así que pues ya sabes deja tu comentario a ver qué tal si te parece muy bien que siga traiendo todo esto bus puedo meter debajo del mapa ok está muy sencillo chico le damos con carrito ponemos la rampa le damos carrito para atrás y ya para pues meterlo le damos dos veces x rápido rápido dos veces x rápido luego le damos con la palanquita para atrás y la soltamos el carrito en la palanquita está muy fácil así que ya sabes deja tu like y nos vemos es muy fácil así que ya sabes deja tu like y nos vemos